Música Mi negrita me dijo ropa y palma y la salsa vamos a gozar Que ayer lo que estaba comenzando y me tocaba la tiros y la piedra Música Música Mi negrita me dijo ropa y palma y la salsa vamos a gozar Que ayer lo que estaba comenzando y me tocaba la tiros y la piedra Mi negrita me dijo ropa y palma y la salsa vamos a gozar Que ayer lo que estaba comenzando y me tocaba la tiros y la piedra Que ayer lo que estaba comenzando y me tocaba la tiros y la piedra Y la salsa vamos a gozar Música 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 Música